Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con una de las leyendas del arco mexicano, Osvaldo Sánchez. Oye, ¿por qué arco? Es mi primera pregunta, si no es un arco. Primero me da mucho gusto poder estar contigo, hasta que se nos hizo Manuelito, diría Lucero. Oye, me has costado más que ninguno ahora sí, ¿eh? Oye, pero ¿por qué arco? Yo también me hago la pregunta, o sea, qué buena acotación acabas de hacer, no tengo idea, creo que es un modismo sudamericano, sin lugar a dudas, porque la portería es un juego geométrico, es un rectángulo rodeado por otros rectángulos que son área chica, área grande, semicírculos, entonces, está raro, ¿no? Sí, sí, yo también, ahorita que me dijeron arco, dije, pero ¿dónde está el arco? Vamos empezando en tu gusto por el fútbol, ¿a qué edad empezó tu gusto por el fútbol, por quién? Mira, yo creo que como todos los futbolistas que invitas a tu programa te van a decir lo mismo, yo creo que soy futbolista desde que estaba en el vientre de mi madre, yo no me veía desde muy niño sin estar con una pelota bajo el brazo, mientras mis amigos le pedían a Santa Claus, las aves, la patineta, carritos, yo siempre, una pelota, unos guantes, entonces siempre lo traje en la sangre, siempre en mi colonia, soy de aquí de Guadalajara, un barrio popular, lo digo con mucho orgullo, siempre estar pateando la pelota en la pared o en los portones, a veces le rompíamos los cristales a las vecinas, entonces es algo que traigo de toda la vida. ¿Pero tienes algún familiar que jugó así o no? Mi abuelo jugó de portero, creo que ahí viene la herencia, pero a nivel amateur, dicen los que lo vieron que era muy bueno, pero en aquellas épocas no había un capital importante en el fútbol, entonces tenías o qué trabajar o dedicarte al fútbol, pero dicen que era muy bueno y mi padre en paz descanse, él jugaba de defensa central, él llegó a jugar hasta en los tecos, en las fuerzas básicas y en las reservas profesionales de tecos y de chivas, pero jugaba de central, entonces es algo que siempre lo traigo en la sangre. ¿Y tú siempre quisiste de portero o empezaste siendo jugador y luego ya te fuiste? Fíjate que era bien raro porque yo quería ser futbolista y no entendía dónde ni cómo ni por qué, entonces en mi colonia yo agarraba la pelota, me quitaba uno, me quitaba otro, metía gol, regresaba, me ponía en la portería, pero realmente cuando fui creciendo, que es cuando un amigo de la secundaria me invita realmente a probarme a un equipo que era de la Universidad de Guadalajara, pues me doy cuenta que mis condiciones para jugar en el campo no eran las óptimas y entonces tenía más posibilidades en la portería, entonces ahora me doy cuenta que los amigos de mi colonia eran malísimos porque yo era el mejor de ellos, pero ya cuando llegas a otro nivel, pues te das cuenta que no puedes competir. ¿Y llegas al Atlas en qué momento o desde chiquito estuviste en el Atlas? No, te digo, a los 17 llego a ese equipo de la Universidad de Guadalajara, este equipo tenía la peculiaridad de que jugaba en la mejor liga amateur de Guadalajara, entonces algunas veces jugabas contra las fuerzas básicas de Chivas, de Tecos, de Atlas y una vez jugando contra las fuerzas básicas de Atlas, llega la primera diocidencia de mi vida, porque este rollo no es de coincidencias, Dios te pone en el lugar que buscas, lo que tanto añoras. Mi padre había venido a verme jugar, mi padre trabajaba en una termoeléctrica, en una comisión federal cerca de Texcoco, allá por el Estado de México, ese día viene, me meten como ocho o nueve goles, entonces yo salgo del partido ese contra el Atlas y mi padre estaba con una sonrisota, le digo, ¿de qué te ríes? Pues me acaban de golear. No, 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 es que sabes que están necesitando porteros de tu edad y como coincidencia, el director de fuerzas básicas, José Luis El Güero Real, que creo que Andrés, tu marido también lo conoce, pues te invita a que mañana vengas a probarte, ¿no? Entonces así fue realmente como llegué a la Atlas, entonces al siguiente día yo muy contento porque habíamos jugado en unos campos de pasto así hermosos en el Atlas Chapalita y yo dije, no, pues qué padre, ya está, que por fin voy a dejar las piedras donde yo jugaba. Y resulta que al llegar a prueba, oye, vengo a prueba, me llamo Osvaldo, que me dice, ah, sí, estás en la lista, pero las pruebas son enfrente, volteo y eran unas canchas de tierra, allá como a 300 metros, entonces así fue como empecé en el Atlas realmente. Exacto. ¿En fuerzas básicas? Sí. ¿Y luego fuiste subiendo poco a poco o de ahí pasa hasta primera o cómo es? No, de a poquito vas avanzando, de hecho llegué a la categoría piloto que era como una sub-17 y ahí estuve a prueba tres, cuatro días, ahí había compañeros que tenían un mes, dos meses a prueba y yo pues los escuchaba, ¿no? Y estuve tres, cuatro días nada más a prueba y me llevan al equipo ese de piloto y es donde empieza mi real peregrinar por, pues por el fútbol es donde te das cuenta realmente lo que significa dedicarte a entrenar todos los días y para mí me costaba mucho trabajo porque tenía que tomar tres camiones para llegar al entrenamiento, de ahí me tenía que ir a la preparatoria, porque gracias a Dios mis padres me obligaban a estudiar, ¿no? Es algo que ahora agradezco mucho. Qué bueno. Entonces, este, así fue como empecé, pero realmente mi evolución fue muy amplia porque en esa época yo recuerdo que me despreciaban, me apodaban el tablas porque no sabía caer, o sea, no tenía ni técnica, todos, la rodilla, los moretones por todos lados y realmente ahí fue cuando me di cuenta que de verdad quería ser futbolista y tú me vas a decir, ¿por qué me lo dices? Si estás loco, si no te querían, por eso. O sea, era ese desprecio el que decía, algún día voy a tener que hacer esfuerzos extraordinarios para que mis resultados sean extraordinarios, ¿no? Fíjate, en el fútbol hay un trabajo que se llama espacios reducidos, que significa que en una cancha de 10 mil metros, una hectárea que mide una cancha normal, seccionan con pequeñas porterías esos jueguitos que ves con diferentes casacas de colores y están jugando, pum, pum, pum. Para elegir los equipos de estos juegos lo hacían los capitanes de los equipos, cinco, seis, entonces invariablemente yo era el último al que elegían, ¿sabes? O sea, de cuenta traían la casaca en la mano y yo elijo a Federico, yo a Pedro y yo siempre así como, hey, aquí estoy, ser un fantasma, ¿sabes? Y realmente sabes que tú eres muy malo, o sea, los propios chavos lo decían, entonces eso más allá de desmoronarme a mí me daba una gran motivación de decir, algún día voy a estar y algún día voy a llegar, entonces ahí fue realmente cuando me di cuenta que quería ser futbolista, que sabía que entrenando mucho podía tal vez suplir esas fallas que tenía de complexión, de que no era tan bueno en esa época para jugar. Fíjate que justo el fin de semana estuvimos con Nacho González, que estuvo en el León y tiene también como alguna experiencia así de que la gente le decía que era malo y tal y él como que se esforzó, hablaban de eso Andrés y él de que su cabeza, o sea, siempre fue muy fuerte y así, y Andrés también cuenta que en algún momento la golpe le dijo en el Mundial de que, yo no sé ni para qué te traje, eres el más malo y así, y dice, o sea, él se acuerda perfecto de ese momento que fue como que le picó decir, ¿qué? te lo voy a demostrar y voy a ser el mejor. Claro. Entonces como que veo que varios futbolistas tienen esa experiencia y como ese reto y se lo ponen como, o sea, lejos de achicarse es una motivación para ustedes para subir. Es que yo creo que realmente muy pocos futbolistas en el mundo, yo creo que ni Cristiano Ronaldo y ni Messi al principio, la gente que los vio pensaban que iban a llegar a lo que llegaron, todo está en la fuerza mental y tu marido es una gran prueba de ello. Yo estuve en ese Mundial del 2006, él era un niño de 18 años, el cual de repente todos agarramos ahí medio azapes en el son de respeto, pero él mostró siempre una gran personalidad, que tan fue así que terminó jugando y después hizo una gran carrera que ya todos conocemos. ¿Y es más difícil para un portero como ir subiendo que un jugador? Sí. Sí, por una sencilla razón, un jugador de repente, a ver, un defensa, pues hay cuatro en un equipo, pero un portero es uno por equipo, entonces es más complicado, eso te hace ser diferente, te hace ser más resiliente, te hace ser, el portero no es perfecto, pero sí es muy perfectible, porque tienes la ventaja de que utilizas las manos, con los pies es difícil, muy difícil ir mejorando, pero con las manos no, con las manos siempre te dan más control, entonces la evolución que vas teniendo cuando vas aprendiendo la portería es bien padre. ¿Y tienes que como crear tu propio estilo al ser portero, como que ser diferente en ciertas cosas? Mira, yo creo que primero emulas a los porteros que están en los equipos de primera división a los que perteneces, como que siempre los ves porque estás entrenando con ellos, porque los ves que salen todo el fin de semana en la televisión, como que quieres ser como ellos, pero después vas tomando tu propio estilo, yo creo que la vida y la madurez te van encontrando con el estilo idóneo para tus condiciones. ¿Solito se va dando eso? Yo creo que sí. ¿Y tú por ejemplo estuviste cuando Jorge Campos o él estuvo antes? Sí, claro, yo soy de la época de Jorge Campos, del Conejo Pérez, de hecho el Conejo Pérez y yo competimos casi siempre por un lugar y Campos era el titular indiscutible por su presencia, por su capacidad y nosotros estábamos siempre detrás de él, claro. ¿Y con Jorge Campos? O sea, porque me tocó también entrevistarlo y veía que él era como que salía, este, y también como que jugaba. ¿Pero Campos qué te dijo? ¿Y habla ese muchacho? No, tú, no sé quién habló Macielo y yo. También me aproveché cuando llegó, me costó que fuera y tú, 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 no lo solté y que me contara todo. Este, o sea, vi que, o sea, él me contó también de que jugaba afuera y que le gustaba como correr con la pelota y tal. Cuando tú ves a alguien así, que también es portero, no, o sea, de repente como que dices, pues también quiero hacerlo y lo intentas o sabes como que cuáles son tus habilidades. No, fíjate que yo siempre tuve bien claro cuáles eran mis virtudes y mis defectos. Lo de Campos es excepcional, o sea, Campos fue, llegó a ser campeón de goleo en México, imagínate nada más, él tenía esa dualidad de que tenía la condición de jugar de portero y de jugar de delantero. Pocos como él, porque sí hay otros porteros en el mundo que han marcado muchos goles, pero no jugando de delanteros. Claro. Pues él es el único en su especie que podía jugar muy bien de portero y muy bien de delantero, ¿no? Sí, la verdad que… Digo, me tocó meter goles también en mi carrera, ¿no? Pero… De que cuando tiros de skin… Ándale, exactamente. Ah, ¿ves? Más o menos sé, más o menos sé. Ya voy aprendiendo. Estuviste en Atlas, luego América y luego Chivas. Y luego Santos, también en mi carrera en Santos. Pero pues realmente Chivas, América y Atlas son como rivales, ¿no? Cierto. ¿Y no te fue difícil como el cambio a cada uno? Muy difícil. Son equipos antagónicos totalmente. Imagínate, yo debutando en el Atlas, después me voy a la América. En la América estuve tres años y resulta que me tengo que venir acá a las Chivas. De hecho, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que no sabes. Estamos aquí donde era el Club Guadalajara. ¿En serio? Entonces, esta plaza comercial tan bonita, aquí era el Club Guadalajara donde entrenaban las Chivas. Exactamente. Y aquí te tocó. Aquí fue donde me tocó exactamente. Además, de acá saco mis conclusiones. Acá está López Mateos. Yo creo que por acá estaba una portería. Te estoy hablando en serio, ¿eh? ¿En serio? Sí, claro. Esta era la cústora, esta era la cancha de fútbol y todo este era el complejo del Club Deportivo Guadalajara. ¡Ah! Así es. ¿Y qué tal? ¿Te iba bien aquí? Sí, la verdad muy contento. Después de haber jugado en América tres años y regresar a mi tierra a un equipo tan importante como Guadalajara, pues estaba padre. Ahora, lo que tú me preguntabas, ¿me costó trabajo? Sí te cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque las aficiones, imagínate cómo lo toman. Es ahí donde tienes que ganarte el cariño de la afición. Pero al principio sí te cuesta trabajo porque como que no te aceptan muy bien de que vengas de un equipo que es antagónico del que estás llegando. ¿Y los del Atlas? O sea, ¿no te era como súper difícil con la gente del Atlas cuando te fuiste a Chivas? Sí, era muy difícil. ¿Por qué? Porque me gritaban mucho, de repente palabras altisonantes. Mi madre sufría mucho en la tribuna. Pero ¿sabes que yo más que sufrir, yo no sufría porque yo sabía que si me gritaban y de alguna forma se metían conmigo era porque mi paso había sido padre del equipo donde había estado? O sea, yo siempre he sido un tipo que esta botella, más allá de verla media vacía, la trato de ver media llena. Y eso ha sido tal vez lo más importante de mi vida futbolística, que trataba de ver lo positivo de las cosas negativas. ¿Y cómo lograste eso? ¿Desde toda tu vida o fuiste con gente que te ayudara? Ese es un gran punto. Yo creo que esto es natural. Es natural porque yo desde que estaba en el barrio con mis amigos, yo les decía, yo voy a ser futbolista y voy a jugar en la primera división y tú vas a ir al estadio a verme, yo te voy a invitar y voy a estar en la selección nacional en un mundial. Y ¿sabes lo que pasaba? Se reían, decían, Rosvaldo, no mames. O sea, pues no te das cuenta de dónde somos, no tenemos palancas, ¿quién te va a ayudar? Y yo decía, ¿y por qué tienes que tener palancas? Yo decía, limita, está en la mente de cada quien. Y me peleaba con mis amigos, o sea, realmente se burlaban de esta situación. Y siempre fui un tipo que fue adoptando esas situaciones, ¿no? Lo que te contaba de que era despreciado, pero yo siempre muy fuerte. El tema es, ¿qué haces para que esto cambie? Porque está bien fácil decir, yo voy a ser así. ¿Qué tienes que hacer? Yo siempre soy de la idea y una de las frases importantes en mi vida es que un esfuerzo ordinario, o sea, el esfuerzo ordinario te lleva a resultado ordinario, donde todos están, pero el esfuerzo extraordinario, todo ese punto que das de más, es lo que te hace la diferencia, ¿no? Y ahí es donde yo creo que yo fui muy competente. Se terminaba mi entrenamiento y yo me quedaba 20 minutos, media hora, una hora. Yo siempre llegaba exhausto a la escuela o a mi casa. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no puedo desaprovechar un día de entrenamiento. Y de repente, de ser muy malo, resulta que te conviertes en alguien diferente. ¿Por qué? Porque dice el técnico, ah, caray, este muchacho trae muchas ganas de trabajar. A ver, vamos a meterlo. Resulta que ya perfeccionaste tanto la posición que empiezas a mejorar. Entonces, fíjate, en una etapa en Santos Laguna, la etapa final de mi carrera, yo me voy después de ser campeón aquí en Chivas. Imagínate, estar en Chivas, campeón. Y al siguiente, a los tres días, tuve que, me vendieron al Santos Laguna, que en el último lugar de la tabla estaba peleando. Así fue mi cambio, ¿no? Entonces, en esa época en Santos Laguna las cosas no se daban. Duramos ocho o nueve partidos sin ganar. Y recuerdo que el entrenador Daniel Guzmán, después te lo voy a conectar para que lo entrevistes porque es un tipazo. Ese es un superamigo de Andrés porque es el que lo debutó. Exactamente. Y nos empezaron a llevar con gente que se dedicaba a dar cursos de PNL, programación neurolingüística. Te juro, Sandra, que yo me reía de lo que reía. ¡Yo estudio eso! Pero te digo, ¿por qué me reía y por qué lloraba? Porque era lo que yo había aplicado toda mi vida sin saberlo. Me encanta, o sea, ¿sí me explico? O sea, no me reía en el sentido de burlamento. O sea, decía, ¡guau! O sea, Dios, gracias por haberme dado la oportunidad de haber conocido esto desde que era niño porque esto es lo que me ha llevado al éxito deportivo, ¿sabes? Claro, ya lo traías. Ahorita lo puedes estudiar, pero tú pues ya lo traías ahí. No estaba de moda como ahorita que ya hay más gente que lo puede enseñar. Exactamente. Y por ejemplo, la mayoría de los futbolistas a los que he entrevistado coinciden en que la mentalidad es algo muy importante para llegar. Sí. Hoy hay más herramientas para tener una mentalidad más fuerte así, pero ¿crees que realmente sí funciona si no lo traes de, o sea, desde chiquito? ¿Sí se puede como crear esa mentalidad fuerte? Te lo digo porque luego ahora vi que cuando llegó Chicharito pues lo criticaron mucho porque él tiene un coach y no sé qué y que habla como el coach y que quiere sanar gente y no sé qué. Entonces, o sea, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? O se critica al jugador que va más con el tema de coach y terapia y así. ¿Te ayuda o no te ayuda? Mira, primero qué padre que critiquen a Javier porque es un tipo diferente y a los tipos diferentes en México estamos acostumbrados a criticarlos. Yo lo admiro en demasía. Todo lo que ha hecho tiene un chip diferente, eso está claro. Yo al contrario, más allá de criticarlo, lo admiro y me encantaría sentarme con él y decirle, a ver, platícame qué haces. Yo creo que el futbolista tiene que encontrar su punto de equilibrio porque cada quien es diferente, pero sí creo que todas esas herramientas que te ofrece el fútbol de hoy en día te ayudan para mejorar, por supuesto. Por ejemplo, ahora te controlan más el alimento, antes el futbolista comía lo que sea, ahora en tu casa lo haces tal vez, pero cuando estás ahí sometido, pues tienes esa regla de que no puedes subir tu porcentaje de grasa, tienes que estar más magro y eso está padre porque para un nivel de alta competencia necesitas estar muy fin, esa es la realidad. Claro. Y las diferencias que tú notaste entre jugar contra el Atlas, el América, Chivas, Santos... Las diferencias, mira, me tocó estar en Chivas y en América, son los dos equipos más grandes de México y no hay comparación. O sea, ahí la pasión, la determinación, el deseo y la disputa con la que juegan los partidos es diferente por todo ese tema mediático que lo engloba, pero haber debutado en Atlas para mí fue una gran satisfacción. La verdad, yo quiero mucho al Atlas, es una afición fiel, que no sabes cómo me gustó que fueran campeones y luego bicampeones porque yo sabía lo que adolecían de esa situación y fue padrísimo que ese equipo pudiera cristalizar dos campeonatos. Y en el Santos Laguna fue como un referendo en la parte final de mi carrera, por lo que te conté de que era un equipo que estaba prácticamente desahuciado y que muchos futbolistas, a muchos futbolistas los habían invitado a ir y que no querían asumir el riesgo porque decían, ah, no, yo no voy, pues van a descender. O sea, es que la historia esta no la conoces muy bien, pero este equipo estuvo a un partido de descender. Nos salvamos en el último partido de esa temporada y después ese equipo, vas a ser tan resilientes y tan fuertes bajo el mando de Daniel Guzmán como entrenador, el equipo fue tricampeón, sí me explico, y perdimos otras tres, cuatro finales. O sea, fue un equipo de época, pero armado para el descenso. Entonces, para mí fue muy satisfactorio haber terminado mi carrera ahí porque pocos futbolistas aceptaban ir a ese reto, ¿sabes? Todos quieren estar en la buena, pero a las malas hay que ir, es donde vale doble a veces triunfar. Y por ejemplo, o sea, tú te, o sea, la gente te recuerda como jugador de qué equipo? O sea, ¿cuál es como el principal? Híjole, pues yo creo que me recuerdan más como jugador de Chivas y de Santos. ¿Ah, sí? Esa es mi percepción, sí. Ok. ¿En el Atlas cuánto tiempo estuviste? En el Atlas estuve dos años en fuerzas básicas y tres en primera, o sea, cinco. De ahí me voy a la América, estuve tres años. Mi paso por América fue padre, pero no gané en muchas cosas importantes. Claro, pero con Chivas sí, con Santos. En Chivas sí, lo del apodo de San Osvaldo, muchas distinciones individuales. Me tocó la fortuna de ser nueve veces el mejor portero de este país, dos veces el mejor jugador. Entonces vino esa etapa tan padre de mi vida, fue como el boom. Y después voy a Santos a refrendar todo este rollo. Lo que te digo que para mí, es más, tengo una anécdota que le contaba a mi esposa en esa época que, oye, pues es que me quiere el Tigres o Santos y me tengo que ir porque ya en Chivas ya van a cambiar, X, Z, doblín. Ya me dijeron que me tengo que ir. Es que estás loco. Le digo, sí. Le digo, y me voy a ir a Torreón. Es que estás loco. Sí, porque es el último lugar y yo estoy convencido de que el equipo tiene una gran estructura y si lo llegamos a salvar entre toda la banda, va a ser algo de época, te lo juro. Por eso te digo que el PNL siempre me ha acompañado. Por eso quiero mucho al Santos. Yo siempre digo, debuté en Atlas, respeto mucho al Atlas y lo quiero mucho. Después me fui a la América. Fue un gran aprendizaje en mi vida. Maduré muchísimo como persona y como futbolista. Irte a vivir sola o a una ciudad grande. Me perdí también. Empecé, ahí me eché mis alcoholitos. De repente perdí la titularidad. Me di cuenta que era lo que no tenía que hacer si quería llegar a conseguir mis objetivos. Hasta todo te sirve. Y luego en Chivas, te digo, fue mi consolidación y en Santos fue mi refrendo. Por eso digo, soy Chivas de corazón, pero soy santo por adopción. ¿Y hoy le vas a qué equipo? A Chivas y Santos son mis equipos. Y cuando te pusieron el apodo de San Osvaldo, ¿qué? Pues está padre, porque de que te pongan apodos de tonto, a que te pongan de santo, está mejor, ¿no? De santo vamos a preguntar qué tanto tiene. ¡Híjole! Oye, a ver, la pregunta está así, tal cual. Te destacaste por tus habilidades tanto en el achique como en el juego aéreo. Sí. ¿Cómo desarrollaste esas habilidades? Según lo que entiendo, achique es como mano a mano, juego aéreo es chulo, ¿no? A chiques, sí, exacto. Cuando hay una pelota filtrada y tú tienes que salir a cortar el ángulo de disparo para que estés en mejor posición en la portería. Y, o sea, ¿es algo que tienes que como prepararte, o sea, practicarlo mucho? Porque sé, digo, por Andrés, que luego a Memo lo critican mucho, que como que con las piernas no es como el mejor. Entonces, en este sentido, o sea, tú tienes que practicar, practicar para ser súper bueno en eso. Sí, la verdad, sí, es práctica. Mira, lo que pasa es que la chique te obliga a que te estén peloteando muy fuerte. Y a mí me encantaba, o sea, yo gozaba con que me... De hecho, uno de mis jugadas favoritas, y de hecho en Torreona tengo una escultura fuera del estadio de eso, es haciendo el Cristo, el famoso Cristo, que es pararte con los... Parasos abiertos, son de Cristo, con todo respeto, y aguantar como el pelotazo, ¿sabes? Y yo era... Me fascinaba que la pelota me rebotara, o sea, era como mi jugada característica. ¿En serio? Sí, obviamente una vez la... Y la adrenalina, ¿no? La adrenalina y el pelotazo, pero yo disfrutaba que venía el telecom y, ¿sabes? Sentía el pelotazo. Y ahora me da mucha tristeza ver a los porteros porque de verdad que hay muchos porteros profesionales hasta en Europa que viene la pelota para la chique y en vez de aguantar se terminan quitando, ¿sabes? Y la pelota les pasa por un lado. Sí, sí, sí. ¿Y eso te lo enseñó quién? Pues yo creo que eso lo aprendí. Era algo que empecé a... Yo solito como que decía, caray, me gusta que me den pelotazos, me gusta que me pegue la pelota, pero estando en América lo practicábamos mucho con Carlos Reynoso, que era un entrenador que le gustaba que sus porteros fueran y lo hicieran de forma valiente. Y también eres el portero que más penales ha parado, ¿no? No estás hablando con cualquiera, ¿qué crees? Sí, no, ya vi. O sea, yo no te voy a decir Don Osvaldo, ¿no? No te creas. Sí, fíjate que tengo esa marca de 25 penaltis, son los... Nadie ha tajado más penaltis que esos en la historia, es algo muy padre, es una distinción muy bonita. También tengo otra de... Soy el futbolista con más partidos en liguilla. No, tienes varios récords, mira, aquí los tengo. Ah, sí estudiaste. Y luego otro de... ¿Y cómo se logra todo eso? Otro de... Soy el segundo futbolista en la historia de México con más juegos. Sí, eso también sí. Sí, entonces, ¿cómo se logra? Pues con muchas ganas, Sandra, con mucha pasión, con mucha determinación. Yo soy un amante total del fútbol, me encantaba ser futbolista. Fíjate, yo entendía, trataba de entender una cosa y siempre lo tuve muy claro. Veía a muchos futbolistas que se retiraban y que estaban llorando, ay, no, es que yo me retiré y me faltó esto, o ¿por qué no hice esto? Yo te digo algo, me retiré y no me quedé con ganas de nada, me retiré a los 41 años de edad. ¿En serio? Tú entiendes la vida deportiva del jugador, o sea, ya llegas a los 36, 37 y ya eres un veterano. Yo me retiré de 41. No, y aparte hace años todavía, o sea, 41 ya era mucho llegar hasta las cosas. Imagínate, entonces... Digo, no es que seas muy viejo, pero ya eres de antes. No, sí, tengo 50, lo digo con mucho orgullo, pero a lo que me refiero es que disfruté mucho mi profesión y nunca me quedé con ganas de nada, esa es la verdad. Y, por ejemplo, también vi que fuiste en la Copa Confederaciones el mejor portero. Sí, en ese torneo nos tocó ganar esa distinción tan padre, rodeado de porteros de los de élite a nivel mundial. Sí, claro, de hecho en esas confederaciones tuve también la oportunidad de irme a jugar a Europa y te digo algo, yo decidí no ir. ¿Por qué? Voy a sonar a lo mejor ególata con lo que te voy a decir, pero también es un planteamiento que yo me hice y no me arrepiento. Yo ya tenía 32, 33 años en esa época, o sea, no era ningún niño, primero. Segundo, tenía cuatro hijos, lo sigo teniendo. Entonces yo desde ahí decía, yo me voy a retirar y esto es un trabajo, tengo que ganar buena lana para invertir mi dinero porque sé que mis hijos después lo van a necesitar para su preparación académica, ¿sabes? Entonces las ofertas que yo tuve para irme al extranjero en esa época, todas fueron tres, tres países diferentes. Me pagaban la mitad de lo que yo ganaba acá en México. Entonces yo decía, no, ¿sabes? Fíjate que esa es la queja de Andrés de que dice, o sea, aquí ganan demasiado, entonces cuesta irse. Claro. Pero también es verdad que una vez que te vas a lo mejor con, o sea, por poco, te echas ganas, o sea, es que es un reto irte y meterte al fútbol europeo y tal, pero puedes brincar a ganar mucho más también. Me queda claro, Andrés estuvo perfecto, pero él se fue a los 19 años. Es diferente, no tienes, o sea, estás fresco, cualquier cosa que te paguen es más de lo que te pagan acá, ya tienes otra dimensión. A mí me llegó eso a los 33 años, o sea, yo sí tenía que ser como más analítico y decir, y no me arrepiento, o sea, la verdad no me arrepiento, pero pues son las cosas que quedan ahí en el tintero, pero yo comparto lo de Andrés, ojalá que más futbolistas mexicanos se vayan y exploren y experimenten, por supuesto, es lo que necesitamos para que nuestro fútbol pueda mejorar, me queda claro. ¿Tú se te hace diferente el fútbol europeo que al de aquí? Totalmente. Creo que el fútbol europeo, primero, pues es el de élite. Segundo, pues están los mejores jugadores del mundo, en teoría, ¿no? Y tercero, pues están las mejores ligas, la Champions, imagínate, pues no es lo mismo jugar allá que acá, es una realidad. Aunque te diré que el fútbol mexicano tiene gran nivel y tiene una gran infraestructura y lo que dices, tú pagan bastante bien, o sea, no le pedimos nada a nadie, pero no se puede comparar con el europeo en ningún sentido. A ver, por la poca experiencia que tengo yo aquí, pagan bien al jugador, que es lo que creo, pero después los clubs no están como tan profesionales, ¿no? O sea, no lo digo por León, sino en general por lo que ya empiezo a escuchar. No, tú ya lo dijiste, ya quedó. Pero, no, o sea, como que lo que veo que Andrés habla con los jugadores de aquí y así, o sea, y también como el trato que se le da hasta a las familias, allá es como súper pro, o sea, literal, o sea, te dan como todo, ves las instalaciones, todas son guau, y aquí sí hay unas muy increíbles, pero hay otras que no parecen ni siquiera un estadio de fútbol profesional, la realidad. O sea, hay como estadios también muy chiquitos. O sea, el otro día le decía a Andrés, ¿por qué si hay tanto dinero en México en el tema del fútbol? O sea, no, como que le invierten más en hacerlo como más pro, ¿sabes? O sea, como más elite realmente. Cada vez hay más equipos que son más pro. La verdad, Monterrey, América, Santos, el mismo Atlas que tiene instalaciones espectaculares. No, las instalaciones de León también están muy padres. Sí, León, sí, me queda claro, ¿no? Pero sí es una gran pregunta que te haces, ¿no? Hay mucho dinero en el fútbol mexicano, de a poquito los estadios se van modernizando, pero hay otros que tal vez no sean tan modernos, pero tienen una magia especial. Y fíjate, por ejemplo, el trato hacia las familias también en muchos equipos en México lo hacen, ¿sí? O sea, ya te irás dando cuenta de que guardando proporción hay cosas padres también aquí en México en ese sentido, ¿no? Pero sí, pues obviamente compararlo con el fútbol europeo, pues yo creo que todavía nos quedan kilómetros de distancia. ¿Y crees que este es un trabajo del jugador de que exija o...? No, es que el jugador no puede exigir. Ok. Nosotros tenemos que entender que el futbolista, es mi percepción y cada quien da su punto de vista, pues nosotros somos unos empleados y nos debemos a un jefe y el jefe es el que tiene que mandar qué es lo que se puede hacer con su equipo, así de fácil. Tú puedes sugerir, sugerir, oye, ¿qué te parece si para foguearnos, mándate a estos chavos al extranjero, que se vayan, mira, ahorita no les pagues, al rato haces un contrato diferente, que se fogueen, que se cruzvalicen. Puedes sugerir. Sobre todo la gente que tiene toda la experiencia del mundo, que ya jugó en las mejores ligas, perfecto, agárralos, hay que ser esponjas de ellos, ¿no? Hay que que nos permear, pero exigirle creo que es muy complicado, porque sí es cierto que en el fútbol mexicano hay mucha lana, pero también los dueños de los equipos pues tienen sus propias empresas y ellos sabrán qué pueden destinar o no para el crecimiento del futbol. Claro. Hoy en día como que la gente está pidiendo que se vayan y se prueben más en el extranjero y así los futbolistas de aquí en México, pero yo por lo que de repente hablo con las esposas es un tema de que los equipos no los dejan salir o los quieren vender súper caro, o sea, ¿tú qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo de que sí se vendan muy caros o que mejor que los dejen salir y que les den chance? Lo ideal sería que los dejaran salir, sobre todo cuando tienen ofertas interesantes de equipos padres de Europa, pero también puedo entender como dueño de un equipo que cómo vas a dejar salir a un tipo que ya le estás pagando 10 pesos si te lo quieren comprar en dos, o sea, pues es una inversión. Yo te digo algo, tú tienes una casa en Sevilla, véndela a la mitad de lo que la compraste. Sí, no. Imposible. Es un punto de vista. Para eso me la quedo. Exacto, ese es el punto, o sea, por eso es tan complicado y es lo padre del fútbol mexicano que tienes una gran infraestructura, sí, más bien está en el futbolista, que se prepare bien en todos los sentidos para que él añore y aspire a seguir creciendo. Claro. Ese es el punto medular, ¿no? Claro. ¿Te llegaste a sentir el mejor porteo del mundo en algún momento? No. ¿No? No, no, el mejor portero del mundo no. Creo que mi máxima clasificación fue por ahí del 2005, 2006, sexto, séptimo, que está padre. Pero no, el primero no. No, mi capacidad no alcanzaba para eso. Soy honesto. ¿Sí? Sí, claro. Pues la gente dice que sí, ¿eh? Ajá, del mundo no, aquí en México te digo, fue muy padre, hubo muchos años en donde te digo, gané 11 veces el mejor portero de México, es algo muy padre, en diferentes torneos, dos como mejor jugador, que eso está más difícil todavía porque como portero ganarte el mejor jugador de un país está padre, eso tengo dos trofeos en mi casa, que es tu casa, algún día que vengas con Andrés, os invitaré a tomar algo, por supuesto. Vamos a ir de fiesta. Claro que sí, y que me encanta también, entonces, pero no, del mundo no, podía competir, pero no, 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 no me alcanzaba. Oye, y justo ahorita que me contaban de que eras el jugador con más partidos y, o sea, de alguna manera ganaste eso del mejor jugador, o sea, ¿cómo se logra siendo portero? Porque ahorita le decía, pero él no fue jugador, porque, o sea, ¿cómo se compite un portero con un jugador? Es que es más difícil ganarlo, por lo que te digo, porque normalmente el portero, pues a veces está muy cerca del arco y si te equivocas o gol, gol, te golean y como que pierdes un poco de prestigio, por eso tiene más mérito. Pero a mí me encanta, yo creo que las posiciones importantes del fútbol, guardando respeto para las demás, pues son las del centro delantero, que es el que hace los goles, o la de portero, que es el que los evita, entonces, ¿no? ¿Y el campeonato de Chivas es el que más has disfrutado en tu carrera? Sí, porque fue el primero de mi carrera. Ok, pero no fue, o sea, como dices que Santos iba a descender y de repente después fueron campeones, ¿no es como mejor sabor de boca? Estuvieron muy padres, pero siempre lo primero no se te va a olvidar, o sea, mi primer campeonato queda ahí a la posteridad, porque aparte, yo ya sabía que eran mis últimos partidos en Chivas, o sea, la directiva ya me había vendido, esa es la verdad, ¿no? Entonces, yo era mi última oportunidad para ser campeón en Chivas y si llegas a este fútbol mexicano, juegas en América y Chivas y no eres campeón en uno de esos equipos, pues es como un fracaso, ¿sabes? Entonces, para mí fue algo padrísimo porque lo pude lograr, aparte siendo el capitán, donde la gente me quería mucho, fue algo magnífico, ¿sabes? Porque aparte este equipo de Chivas, antes de ese campeonato, dos años atrás, había perdido una final en penales contra Pumas, entonces traíamos la espinita de que ya necesitábamos ganarla. Y tenían un grupo como súper unidor, ¿no? Sí, grupazo. Teníamos un muy buen grupo, había liderazgos en todos los sentidos, el líder de un equipo de fútbol no es aquel que grita y que esto, ¿no? Hay diferentes tipos, hay uno que grita, hay otro que llega temprano al entrenamiento, hay otro que te exige, hay otro que comulga con el ejemplo, entonces es un, hay otro que te hace divertir, que te da risa, entonces es como una amalgama de liderazgos que pueden ser importantes, ¿no? ¿Y los mundiales fuiste a cuántos? ¿A tres? Me tocó ir a tres. O sea, tu mundial como más importante es el de Alemania. En 2006, sí, fue el único que jugué de titular. Ok. Fui a otros dos siendo suplente, uno de titular, fui a unas olimpiadas, fui a otro mundial, sub-20 cuando tenía 19 años, entonces muy padre. ¿Y qué te gustó más? O sea, o qué disfrutaste más, ¿un mundial o las olimpiadas? No, el mundial, no tienes comparación. ¿Y el mundial del 2006 qué tal fue para ti? Yo me decía una historia, fue cuando falleció tu papá. Sí, caray. Fíjate que fue muy triste por lo que pasó con mi papá y te quiero contar algo aquí en tu espacio porque yo quiero que mi ejemplo sirva para otros chavos que quieren ser futbolistas o que, o no importa, o quieren estudiar o quieren ser arquitectos, ingenieros, no sé, porque en la vida me puso pruebas bien difíciles y esta estuvo muy dura. Te la cuento rápida. Mi padre vivió muchos años en México, cerca de México, trabajando en una termoeléctrica. Cuando me empieza a ir bien a mí en el fútbol, yo empiezo a invertir, necesitaba alguien de confianza que estuviera cerca de mis cosas, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que tu papá? Lo traigo y aquí estaba al tanto. Mi papá estaba muy contento porque por fin iba a jugar yo mi mundial de titular. ¿Qué significa eso? Que había ido a otros mundiales, cada proceso mundialista son cuatro años, entonces ya me había aventado dos procesos casi siempre en la banca jugando muy poco, del mundial de Francia 98 y Japón y Corea 2002, pero el 2006 era el mío, ¿no? Entonces ya estaba mi padre a días de irse al mundial porque ya estábamos a nada de empezar y ese día marco yo a la casa de mi madre porque tenía antes cuatro días que no me podía comunicar con mi papá, ya sabes, uno como futbolista está ya medio mentalizado o la diferencia de horario entre Europa y México pues es complicada, ya teníamos 20 días allá en Alemania y ese día hablo a la casa de mi madre y me contesta mi papá papá, papá, ¿cómo estás? Y me dice, hijo, qué bueno que me hablas. Mi mamá, ¿cómo estás? Bien, aquí aguantándola, ya sabes. O sea, tengo presentes las palabras de mi padre. Me dice, hijo, quiero decirte algo. ¿Qué onda papá? Me siento bien orgulloso de ti. Dice, sé lo que te ha costado llegar a este mundial, te veo en espectaculares, te veo en la televisión, te veo en los periódicos, te veo por todos lados. Me dice, eres un chingón. Me dice, no dejes que nada ni nadie te robe tu sueño de jugar este mundial. Me lo repitió. Qué bonito. No dejes que nada ni nadie te robe tu sueño. Sentí tan padre que mi padre me dijera eso. Claro. Sí, porque siempre mi padre siempre estuvo en los momentos de apremio y de felicidad, pero no era tan expresivo, pero ese día como que le dieron ganas de expresarse. Claro. Ah, órale, qué chido. Y yo más allá de decirle algo, lo único que le dije, ah, está bien papá, acá nos vemos. ¿Sabes? Pero me quedé con una, pues, muy contento de que mi padre se refiriera así de mí. Se siente padre, ¿no? A las dos horas me hablan y me dicen que mi papá se murió. ¿Sí lo explico? Entonces, ¿qué me daba vueltas en la cabeza? No dejes que nada ni nadie te robe tu sueño de jugar tu mundial. O sea, como si mi padre supiera lo que iba a pasar. Claro. ¿Y no estaba malo? No. O sea, después nos dimos cuenta que era un poco hipertenso, había subido de peso, le gustaba la pachanga, se descuidaba un poquito, esa es la verdad. Pero así de estar en el hospital o algo previo, eso no. O sea, fue un infarto fulminante. Entonces, fue un golpe muy duro para mí. Lo que hice cuando me dan esa noticia, yo recuerdo, Rafa Márquez era el capitán del equipo. Andrés estaba muy pequeño, tenía 18 años, pero estaba toda la banda ahí pesada. Borgetti, Pabel Pardo, Ciña, en fin, no quiero omitir nombres porque todos fueron muy importantes para mí en ese momento. Llegaron todos a mi habitación y a darme el pésame. Yo me quería volver loco. Y dice, ¿cómo? Yo lo único que hice fue agarré mi tarjeta y dije, Rafa, por favor, sácame de aquí, me quiero ir a Guadalajara a estar con mi padre, con mi madre y regresar. Entonces, ahí el entrenador me dijo, hijo, lo que tú quieras hacer, se hace. Si tú te quieres ir y no regresar, no regreses. Si te quieres ir y regresar 15 minutos antes del primer partido, vas a jugar. Si quieres regresar al segundo partido. O sea, la golpe me dio un gran apoyo porque él sabía lo que me había costado por el Mundial. Y aparte era mi momento. Entonces le dije, Ricardo, no te preocupes, yo me voy y regreso. No sé cómo, pero yo llego. Estaban tres días para el partido. ¿Y te regresaste a Alemania? A los cinco minutos de lo que te cuento, te vas. Me puse unos pantalones, una sudadera, una mochila y ahí voy. Me llevaron hasta París. En París agarré un vuelo. No sé cómo llegué. En teoría no íbamos a llegar por los tiempos. Llegamos a Guadalajara. Llegué horas antes de que fuera el debut de nuestro equipo en el primer partido. Entonces, pero pude estar acá, pude regresar. Estaba hecho pedazos. Tuve algunas lesiones en mi carrera. Tengo este dedo chueco, tengo cicatrices por todos lados, tengo un hombro operado, muchos golpes en la rodilla. Pues ahí te lastimas. Claro. Te curas, pero cuando te pegan en mi corazón. Entonces, todo el apoyo de mis compañeros y lo que mi padre me dijo en esa época, o sea, repito, me dijo, no dejes que nadie ni nadie robe tus sueños de jugar este mundial. Y estuviste con tu familia y luego te regresaste y jugaste. Claro. Llegué horas antes y jugué todo el mundial con el alma rota, pero pues con la convicción de que mi padre me decía. ¿Y cómo le hacías? O sea, era tanto mi amor hacia mi padre, hacia mi profesión, que tenía que jugar. O sea, yo no podía. Tú nada más imagínate, has vivido en Europa muchas veces. Sí. ¿Cuánto te cuesta recuperarte del famoso jet lag? Sí. Y el cambio de horario. Pues así me fui y regresé y tuve que jugar. Pues yo me sé la historia por don Andrés, de hecho, el papá de Andrés. Sí, sí, sí. Este, que él, o sea, fue como un ejemplo para don Andrés. Él me lo contó en algún momento de que lo vivieron, pues estando ahí, que todos supieron y así estaban contigo. Y don Andrés, de hecho, dice que a partir de ahí se empezó como a cuidar, dejó de fumar y así como que le tocó esa experiencia tan fuerte para todos contigo, que para él fue como un cambio, un chip de decir, no, por eso me sé la historia, porque él me lo, y le quedó como súper marcado cuando murió tu papá en ese mundial. Y mira, qué padre que sirvió para que él se cuidara, sí, porque así pasó. Entonces, hay cosas que no puedes entender, la vida es así. Mi padre lo siento en cada momento, más allá de que, más allá de que ya no esté conmigo, yo sé que cuando lo necesito me lo imagino y siempre ha estado conmigo en las decisiones importantes. ¿Y crees que, o sea, que los jugadores mexicanos deben de ir más a Europa para que la selección esté como más fuerte? Sí, sí, estoy convencido de eso, aunque hemos tenido muchos en Europa y la selección tampoco ha pasado nada. Es una realidad, es que es un tema bien difícil. Yo lo que creo es que se tiene que trabajar mucho más en la mentalidad del futbolista mexicano. ¿Sí? Sí, creo yo que tiene que aprovechar ese tipo de herramientas de programación neurolingüista, agarrar a Andrés, agarrar al Chicharito, a todos estos chavos que están en Europa y decir, a ver, ¿qué han hecho diferente? ¿Por qué no lo comparten? Tristemente en México a veces todos estos chavos que han triunfado fuera, se les reconoce más fuera que acá mismo y esa es la parte que no puedo entender. ¿Sí me explico? Por eso lo que pasó el otro día con Andrés, de que en León lo recibió muchísima gente, lo que pasó con Chicharito en el estadio, un montón de gente recibiéndolos, qué padre, o sea, es un homenaje de verdad a estos chavos que han hecho historia fuera de nuestro país, pero ahora no nada más es eso, hay que sentarlos, hay que sacarles el jugo, o sea, que nos platiquen, que nos den una conferencia, que nos digan cuáles son sus formas de pensar o por qué se fueron, ¿sabes? Eso es lo que el futbolista necesita. Fija, en México estamos tan complicados porque este es un tema científicamente comprobado, un ejemplo negativo que pase por tu vida, por tu mente, fíjate esto, tiene cinco veces más fuerza que uno positivo, por eso los chavos andan que los corridos bélicos, que los narcos, que quieren el easy money, no, hay que trabajar, hay que luchar, entonces todos estos testimonios de vida tan importantes pues tenemos que aprovecharlo. Sí, pero ¿no crees que afecta, por ejemplo, los comentaristas y analistas y toda esta gente que diario se la pasa criticando a los futbolistas y así, sobre todo aquí en México, porque allá no me tocaba que hablaran tan mal de ellos, pero aquí sí veo que los critican un montón, la misma gente que es como ídolo de todos va y critica a los jugadores y así, entonces pues al final todo mundo ve a los jugadores, es un pendejo, ¿sabes? O sea, ¿crees que afecta? O es un pendejo o es un chingón, porque la prensa eso es lo que te hace, te magnifica o te da para abajo, yo lo que creo es que no tienes que hacerle caso a la prensa en ese sentido, porque hay muchos reporteros y muchos analistas que hacen las cosas bien, hay muchos que son tendenciosos y que adoptan un personaje para criticar o alabar a otra persona, ese es el punto, pero tú como futbolista, que te valga, ¿sí me explico? O sea, no te vas a preocupar por lo que digan, tú tienes que ir por... No, pero yo siento que eso afecta en que al futbolista no le vean esa grandeza y esa magia para decir, oye, dame tu ejemplo, compárteme. ¿Pero tú crees que en el fondo no saben lo que han triunfado? Por supuesto que lo ven. O sea, yo lo veo de forma diferente, yo no hago caso de ese tipo de cosas, yo al contrario, el futbolista sabe perfectamente lo que le ha costado, o sea, tiene que compartir sus testimonios y en la federación tiene que haber gente que haya jugado mundiales, que haya jugado en Europa, que tenga gran experiencia, que haya sido protagonista, que haya sido buenos jugadores para los demás. ¿Y tú qué opinas de esto de que mayores como el Principito y M. Ochoa se tienen que retirar? Que el Principito ya se retiró, pero ya no me lo critiques. Sí, nos vemos. Y él tiene 37 años, es normal, por la posición en la que juega, es complicado, tal vez así que ahorita está lastimado, pues el desgaste es bien diferente. También déjamelo descansar, no inventes, aliméntalo bien. Oye, no es mi culpa. No, es normal, es que el ser humano llega a una edad en donde tu metabolismo se hace más lento y como consecuencia estás más propenso a lesiones. Y el tema de Memo, a mí muchos me han criticado porque ahora estoy trabajando de analista en TUDN. Analista, no soy porrista ni crítico. Tú analizas lo que puede pasar. Memo es un tipo que respeto mucho, está a punto de jugar seis mundiales, imagínate lo que eso significa. El tema es que va a llegar de 41 años al mundial. O sea, le alcanzará tu equipo para estar en diferentes condiciones a los 41 años. Yo fui portero, no te alcanza. ¿Sí me explico? Sí. Si él lo logra, mi respeto, me voy a levantar y le voy a aplaudir. Por eso tienes que ir fogueando a los demás porteros para que ellos tengan la posibilidad en dado caso de que Memo ya no esté al 100. Porque puede jugar, cualquiera puede jugar a esa edad. Sí. Mi pregunta es, ¿llegarás en plenitud de facultades? No lo ves, por ejemplo, a Memo? ¿No lo ves que sí todavía? Yo creo que ahorita está bien y ahorita es el mejor. Ahorita tiene 38. Sí. A lo mejor no es el que va a jugar al mundial. Es verdad que Andrés, cuando se empezaron como ya para el siguiente mundial, como organizarse y tal, le hablaron y no era el que está ahorita... Era el Tata Martino, ¿no? No, el que salió de Atlas. Ah, Diego Coca. Ajá. Y le dijo, o sea, es verdad que yo te quiero en la selección. No es como... O sea, te quiero como para que apoyes y así, que le vayas enseñando a los que se van quedando y tal, pero realmente no... O sea, el... O sea, todo el reconocimiento para el mundial no es fácil. O sea, hay que ir a jugar muchos partidos en, no sé, en Sudamérica y así, que son como muchos cambios de opción y tal. Entonces, la verdad que prefiero cuidarme, porque ya no estoy en edad de todo esto para poder seguir aquí a irme para allá y que ni funcione en la selección ni funcione aquí. Entonces, yo te agradezco con el alma que me hables, pero pues si realmente no voy a ser parte importante, pues no... Creo que no. El día que quieran voy, platico, doy mi opinión, lo que sea, pero pues ya como jugador creo que ya no hay más que yo tenga que dar en la selección, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ahora veo yo... Me llevo muy bien con Carla, la esposa y me voy. Están con esa cosa de que a la joven lo critican y sí. Y veo... O sea, lo veo ahí con unas ganas, pero ¿qué pasa tú? Porque la gente ya no te ve que como equipo, no vayas a ser esa persona. Es lo que te digo, los tiempos no perdonan. La capacidad y la carrera de Memo es espectacular. Ha sido el mejor portero en cuanto a resultados de la historia de la selección. Totalmente convencido y le aplaudo, lo admiro, lo conozco muy bien. Pero yo no sé si vaya a llegar en plenitud de facultades para el siguiente mundial. Pero él también dijo que no había como porteros que los saquen, ¿no? ¿Tú crees que no hay porteros? Yo creo que ya hay porteros que pueden competir. Malagón, Carlos Acevedo, Julio González, son los que se adelantan. El tema es que no les hemos dado la oportunidad de que jueguen. ¿Cómo vamos a saber si pueden rendir o no si no les da la oportunidad? Por eso tienes que irlos fogueando de a poco. Porque no solamente es el tema de las bajas de juego cuando ya eres de edad avanzada, es una lesión. ¿Qué sucede si de repente te desgarra, coge madera, uno le sacas del mundial y no va a estar? ¿A quién tienes que preparar? A los otros chavos. Tienes que meterlo. Hay buenos porteros en México, nada más que tú tienes que les den la oportunidad. ¿Y no se les da? No, tampoco. Claro, porque si van, juegan un portero. Entonces no es como que puedan estar ya. Muy bien, aprendí algo más. ¿Cuál fue el momento más memorable de tu carrera? Momento memorable primero en mi debut, un octubre del 93, debutando en Atlas, en Veracruz, Atlas, Veracruz, porque sin eso no se hubiera detonado lo demás. Segundo, yo creo que sin duda el haber sido campeón por primera vez con Chivas, tercero el haber jugado de titular un mundial, yo creo que son los tres momentos más memorables de mi carrera. Y el cuarto te podría poner lo de Santos, que fue ese equipo que se armó para salvarse del ser en su último lugar y después ser campeón. Eso fue padrísimo. Son los momentos más memorables. Pero eres súper recordado, ¿no? O sea, por la gente. Fíjate que la gente me quiere mucho. Sí. Me siento bien contento, la verdad. Y también como que te ven como... O sea, eres una imagen como de la selección y así. Yo cuando he preguntado, la gente sí te ve como parte de la selección y tiene como muchos recuerdos tuyos. O sea, siento que tú y Campos son como los porteros que más... Pues la gente me ve bien, me gusta mucho. O sea, me dice cosas padres. ¿Y por qué crees que quedaste como tanto en el corazón de la gente? Yo creo porque veía en ese esfuerzo y esa tenacidad que ponía en mi trabajo, ¿no? Yo más allá de jugar fútbol era un tipo que entregaba todo. O sea, lo que te decía que de los achiques, que me pegue la pelota, trataba de alentar a mis compañeros. O sea, tal vez era difícil como compañero porque siempre estaba queriendo exigir de más. ¿Ah, sí? Le pudo caer gordo o no a mucha gente, pero fui yo. O sea, y creo que en México la gente no es tonta. A los chavos que ven que le echan ganas les reconoces, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado conmigo. Quiero pensarlo. ¿Y cuál ha sido el momento más desafiante? ¿El momento más desafiante? El haber aceptado la... El haber perdido primero una final con Chivas y el haber dicho, tengo que ser campeón, conseguirlo. Y el segundo desafiante, sin duda, el hecho de irme a Torreón a apostar por ese equipo que estaba desahuciado prácticamente, ¿no? Y que se haya convertido en un equipo de época fue muy padre para mí. ¿Te criticaron en ese momento? Sí, la gente de Chivas no me lo perdonó. De hecho, me decían mercenarios, salió en los periódicos, Osvaldo se va de Chivas por dinero y me ponían una máscara de ladrón y la gente cuando venía a jugar a Guadalajara me tiraba billetes en la calle. Te lo juro. Y yo agarraba los billetes, son de mentiras, avientenme de la de veras. Lo que pasa es que hubo una mala información. Creo que la directiva de Chivas no lo manejó bien y yo cometí el error de no decir la verdad. La directiva de Chivas ya me había vendido en esa época. Tenía que elegir entre Santos o Tigres, pero ya estaba definido que yo no iba a estar en Guadalajara, en el equipo. Entonces, yo no dije la verdad. O sea, y eso es una... para todos los chavos futbolistas que digan la verdad, ¿no? Porque a veces... Era lo que te iba a preguntar, ¿por qué crees que el futbolista se calla tanto? Por pendejos. ¿Sí? Porque a lo mejor en esa época yo tenía 26 años, 30 años, perdón, cuando eso pasó y dices, no, pues yo le voy a Chivas. El directivo me está diciendo que tarde, que temprano voy a regresar. Pues ¿para qué me cierro las puertas? Me voy y me hago tonto. No, hay que decir lo que pasa, ¿no? Claro. Porque mucha gente creyó de verdad que yo me había ido por lana. Me pagaron muy bien. Fue el mejor contrato de la época en México. Está bien. Pero era de estar acá en este equipo a ir al de abajo, pero no fue la principal razón por la que yo me fui. ¿Y por qué decides retirarte? ¿Por la edad? La edad. Tenía 41 años. Todavía tenía la... Mira, yo siempre tuve claro que quería ser futbolista. Segunda cosa que tenía clara, no quiero que el fútbol me deje a mí. Yo lo voy a dejar. Todavía estaba jugando muy bien, estaba a buen nivel. Ese torneo fue muy bueno para mí. Pero pues la directiva del entrenador de Santos en turno quiso cambiar ya de la portería y yo me quedé con el contrato vigente. Tenía la oportunidad de ir todavía a otro equipo a jugar, pero ya para mí en ese momento irme a otra ciudad era sacrificar otra vez a mis hijos, estar lejos de casa. No, ya. Entonces decidí retirarme. ¿Y no te costó tomar la decisión? No. ¿Fue así de que ya me retiro la siguiente temporada o fue como que? No, hombre, me retiro la siguiente semana. Sí, mañana me retiro, se acabó. ¿Ah, sí? Ah, porque a Andrés le ha costado muchísimo. ¿Le cuesta? O sea, le ha costado desde que lo piensa y dos, o sea, es como que siempre se alarga, siempre se alarga, siempre se alarga. Sí, pues es que no lo quieres asumir. A veces como que sí necesitas esa parte de que, oye, ya no te quiero en el equipo o qué onda, estoy contento contigo, pero quiero cambiar ya tu liderazgo por otro, qué sé yo, ¿sabes cómo? Pero a ti te lo dijeron en algún momento. Sí, en el Santos me dijeron, el entrenador me dijo eso. Ah, sí, que ya, o sea, que ya no iba a contar contigo. Oye, eres un porterazo, estoy contento, pero yo ya estoy pensando en otras cosas, mira, tu liderazgo es muy fuerte en el vestidor, yo necesito ya otro tipo de cosas, qué sé yo, pues el técnico tiene que ir contigo a hablar. Claro. ¿Y tú qué le dijiste cuando te dijo eso? Yo le dije, a caray, yo también le dije, no, pues me quedo a competir, tengo contrato. Ya llego a mi casa y analizo, digo, a carajo, pues ya este rollo está muy bien fundamentado, pero está claro que aquí ya no me quieren y tampoco vas a estar en un lugar donde ya no te quieran, ¿no? Entonces ya es donde yo decido, me puedo ir a otro equipo, me pagaban todavía más lana en su momento, pero dije, no, ya más o menos, o sea, ya ahorita es prioridad, mejor estar con la familia. Claro. ¿Cómo describirías tu estilo de juego y crees que hay algún porteo en la actualidad que se parezca a ti? Mi estilo de juego era muy aguerrido, muy competidor nato, me encantaba ganar hasta los entrenamientos y tengo la fortuna de haber dejado, creo que un legado en varios porteros, Alfredo Talavera, Julio González, Malagón, gente que siempre estuvo cerca de mí y que Carlos Acevedo, que es el portero de Santos ahora, entonces son chavos que de alguna forma emularon un poco lo que yo hacía y me llena de mucho orgullo porque yo me siento de alguna forma como un formador para ellos con el revido respeto, porque siempre como que buscaban jugar con mi estilo. ¿Hay alguno que te lo haya dicho directamente? Pues me han dicho muchas cosas muy padres, que no me gustaría ventilar, pero sí se han referido de forma padre hacia mí con aspectos o detalles que en su momento pasaron y que los pudieron marcar. ¡Ay, qué padre! ¿Y te costó la adaptación? O sea, cuando dejas de ser futbolista que dices, ya me retiro, ¿directamente te vas de comentarista o...? Directamente, a la siguiente semana prácticamente. Fíjate que no me costó tanto, tal vez no me haya costado tanto el haberme retirado, primero porque disfruté al máximo, yo decía que ya me quería retirar todavía jugando bien, y segundo, como que estoy muy cerca de los medios, el estar aquí en la chamba que tengo, viajo a los partidos donde va la selección, todos los sábados, cada 15 días voy al estadio de las chivas, me toca transmitir de ahí, entonces como que estoy en una constante comunión todavía con el rollo del fútbol, pero no, no me costó, me siento cómodo, me siento a gusto. De hecho, yo no quería estar en los medios de comunicación, esa es la verdad, pero me llama mucho la atención que el día que anuncio mi retiro, ese día tengo en mi teléfono 18 llamadas, 12 eran de medios de comunicación que me invitaban, entonces digo, ¡ah caray! Pues a lo mejor es una puerta que Dios me está abriendo ahora, por eso es que decidí esta, ¿y cuál decidí? Pues la que me estaba más cómoda para tener más tiempo con la familia, las otras eran más, hablé con cada uno, ¿qué onda? Esto es todo, sí, no, gracias, y agarré una muy padre, estoy contento aquí en TODN, porque primero soy yo, no me impone nada que decir, sigo siendo yo y tengo tiempo para estar con mi familia. Pero tú realmente, o sea, si te preguntan a ti qué eres, tú eres jugador, o sea, más que comentarista. Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? O sea, esto para mí yo lo veo como un hobby, esa es la verdad, el ser comentarista o analista. ¿Analista eres? Sí, esa es la palabra correcta. ¿Y tienes problemas, o sea, al haber sido jugador y después volverte como analista con los jugadores? Sí. ¡Lo sabía! Sí, claro, es que es normal. ¿Sabes qué pasa? Que si tú te metes a este rollo, pues tienes que ser honesto, más allá de que tengas muchos amigos, pues el día que tu amigo juega bien, pues hablas bien, oigan, pues jugó muy bien por esto y esto, pero el día que se toque equivocar, pues tienes que hablar mal. El tema es que ese día tu amigo ya se encabrón, ¿no? Pero Andrés dice que a veces a los que fueron jugadores se les olvida cómo es de jugador. No se les olvida, nunca se nos va a olvidar. El tema es, Andrés es un tipo que se expresa bastante bien. Te lo puedo asegurar que si no es entrenador va a tener decenas de ofertas para ser analista y ya lo voy a ver ahí analizando un partido de fútbol. El analizar significa que digas lo que sucede, no se te olvida, pero tienes que decir lo que pasa, porque si estás en esta chamba y vas a andar de porrista, jugaron muy bien, no mames, pues todo mundo vio que no jugaron bien. Tienes que ser analítico y tienes que ser profesional y en ese ser profesional hay veces que las cosas no salen bien y tienes que decir lo que pasa. Pero ¿no crees que se ve diferente de fuera? O sea, como que de fuera se ve mucho más fácil de ¡Ay, hubieras hecho esto! Y estando dentro no es así de fácil. Totalmente, pero por eso está en tu labor decir que las cosas no son tan fáciles que se debieron de haber hecho de esta forma, tal vez. No, fácil no es. Hablarlo es muy fácil, jugarlo es muy difícil, me queda claro. Andrés lo va a ir entendiendo conforme pase el tiempo, ya lo verás. Al ratito el principito criticado por los jugadores. ¿Cuál fue tu relación con los compañeros cuando fuiste jugador? Creo que fue buena. Fue un tipo muy respetuoso que siempre fundamentó el ejemplo de trabajo, el que le echaran ganas, el que se superaran. Seguramente a muchos les calla mal, es la verdad, porque también era un tipo que me metía mucho. ¡Ey, vamos! Y me manoteaba mucho. Pero siempre lo hice con el afán de ganar, nunca de perjudicar a nadie, la verdad. ¿Y a la fecha te sigues llevando con algunos? Me llevo con muchísimos, tengo muy buenos amigos futbolistas. Digo, para tantos años tengo pocos amigos, ¿no? Porque realmente en el paso del tiempo te vas a dar cuenta que te quedas con cinco o seis amigos, esa es la verdad. Pero al que veo, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Tú sigues yendo a los partidos así que hacen de exfutbolistas? Ah, no, ¿por qué? Casi no me gusto. ¿Por? Respeto mucho a los que van. Primero que estoy entero físicamente, gracias a Dios. Ahora ya no tienen las mismas condiciones ni las mismas aptitudes y te puedes dar un golpe fuerte que te puede perjudicar. Quiero estar bien para jugar con mis nietos, con mis hijos. Y no me gusta mucho, la verdad. Ah, ok. Voy cuando es una labor altruista, que es para apoyar algo. El último que jugué fue en el Estadio Azteca. Me habló Cuauhtémoc Blanco, pues somos amigos. Oye, vamos a hacer un partido de Chivas América de veteranos para sacar fondos para lo de Acapulco. Vamos. Ah, ok. Ese tipo de cosas sí le entro. Pero así como que por jugar y jugar, no. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren ser porteros? Que el límite esté en su mente. Que les digo abiertamente que todos se reían de mí, decían que no podía jugar de portero, que tengo el pie plano. Siempre estuve como con un poco de grasa en los costados, que no podía ser y yo me aferré a que se podía. ¿Tienes pie plano? Planísimo. ¿Andrés también? ¿Y nunca tuviste problemas? Sí. Pues mira, al principio sí, que ponte unas plantillas, que esto, que pisas mal, que no sé qué. Andrés iba a decir, me dolían más las plantillas. Dolían más, te las terminas quitando, claro. Sí. Sí, sí, sí. Porque, o sea, la gente dice que cuando tienes pie plano luego te duele el caminar y pues al jugar. Sí, pero nunca me dolió. O sea, te acostumbres a convivir con las falencias de tu cuerpo, ¿no? Ah, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál era el consejo que me llamó la atención? Ese, que luchen y que sigan perseverando y que se puede conseguir todo lo que se proponga. ¿Cuál es el legado ya por último que has dejado en el fútbol mexicano? Eso sí, no me gusta hablar mucho de lo que pude dejar o no, pero me da mucha satisfacción el caminar por la calle y que la gente me diga, oye, me identifique contigo en este aspecto. Yo creo que no más padre, o sea, el que darte como testimonio de que se pueden conseguir las cosas está padre. Eso me llena de mucha satisfacción. ¿Has hecho, o sea, a la fecha, esta ya es mía, pero a la fecha has hecho tú algo como por cambiar el fútbol mexicano? Porque creo que sí se necesita y creo que si se unen todos estos exfutbolistas o los que están por salir, lo hemos hablado Andrés y yo mucho, y se unen para hacer un cambio, lo pueden lograr. ¿Tú has hecho algo así? Mira, me han invitado a algunos puestos de dirección deportiva y eso, pero no los he aceptado. Tal vez he sido un cobarde porque son puestos muy demandantes y es 24-7-365. Y en este momento de mi vida ya sacrifiqué muchas cosas. Prefiero estar en mi casa relajado y sí, ahí me ha faltado. Pero lo que estoy haciendo, tengo una conferencia que me ha funcionado bien padre en donde cuento toda la historia de mi vida de forma cronológica y me contratan muy seguido y ahí siento que rescato a mucha gente que se identifica con algún pasaje de lo que me ha sucedido. Entonces, pues es mi forma de contribuir a decirle a la gente futbolista y que no es futbolista, de que se puede conseguir el éxito en algún momento. ¿Cómo empezaste esto? Me gusta. ¿Ah, sí? Sí, desde muy chavito como que empezaba a jugar y la primera vez fue ahí en Torreón y a los chavos los agarraba, oigan, vengan, miren, no sean tontos, inviertan esto. Y empecé a hacer una plática. Entonces, les cuento de dónde nací, cuáles eran mis metas, cuáles fueron mis triunfos, mis fracasos, dónde me tropecé, dónde me fue bien. Y les cuento, es una historia muy padre y que me contratan muy seguido en empresas importantes para darle. ¿Y la gente sí se interesa por esto? Mucho. Ok. O sea, tal vez cuando dicen, voy a una conferencia de un futbolista o ex futbolista, qué hueva, ¿no? Porque la gente solamente ve eso, ¿no? Que si el tatuaje, que si el pelo, que si el carrote, que si andas vestido más o menos. No, pues esa es la parte ficticia de ser futbolista. La parte real es lo que tienes adentro. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué lo conseguiste? Y eso es lo que a mí me gusta decirle a la gente. De la mentalidad, sí. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Mira, no fue tan difícil. Tanto que me pasó. Soy un facilote. Lo que pasa es que por los tiempos no coincidíamos. Sabes que me la paso mucho tiempo en México y con mucho trabajo, gracias a Dios. Pero yo me sentía muy comprometido y muy contento. Todo el mundo te habló, ¿va? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Qué bueno que te tuvimos aquí. Un placer. Ya aprendí un poquito más. Yo te aprendí a ti. Gracias. Oye, y diles que vayan a hacer PNL y todo eso, aprovechando. Oigan, no se vayan, por favor, a los cursos de programación neurolingüística. Acuérdense que la mente es muy poderosa. La tenemos muy poco desarrollada. Hay que ejercitarlo. No nada más es hacernos fuertes y vernos bien. De acá adentro necesitamos mucho y creo que hay muchas herramientas que podemos utilizar hoy en día. Insisto, detrás de cada testimonio de éxito en el fútbol, que es el rubro que yo más conozco, hay un gran sacrificio y una gran enseñanza, pero todo viene fundamentado en tener una mente diferente. Abrazo fuerte para todos. Bravo, te tengo que aplaudir por eso. ¡Gracias!